¿Qué se siente saber que el fin de semana me llevé a su hija y me da? Ok amigos, el día de hoy tenemos el suegro contra el yerno. Pues bueno, ya saben el juego, el que se enoja pierde. Ustedes se van diciendo qué se siente, le van dando ahí, al momento que ustedes me digan ¿Saben qué? Ya no aguanté, la otra persona se va a llevar a la feria. Cinco mil pesos de por medio, ánimo. ¿A quién de ustedes dos les gustaría comenzar? Sam, ¿qué se siente que la gente te vea como un cholo por tus tatuajes? En vez de que andes bien prendidito con mi hija. Ok, ok, cholo, cara, te llamó cholo. No, todo bien. ¿Tú te consideras cholo? No. A ver, suegro, ¿qué se siente que ni siquiera se sepa la fecha de nacimiento de su hija? ¿No sabe la fecha de nacimiento de su hija? ¿Sí se la sabe? Sí. ¿Qué fecha de nacimiento es? 11 de agosto. ¿11? ¡No es 11 de agosto! ¿Qué fecha es, cara? ¿Tú la sabes? 18. ¿18 de agosto? Sí. No se la sabe, cara. ¿Cómo que no se sabe el cumpleaños? ¿No se sabe el cumpleaños de su hija, pues? Sí, eso es 11 de agosto. Vale, vale. Ok, dale, vale, está bien. ¿Qué se siente que tu papá te haya dejado a ti en el desamparo con tus hermanos? ¿Te dejó tu papá en el desamparo? Pues, algo así. ¿Qué se siente que ni siquiera comprenda la música de los jóvenes? ¡Oh! Oye, le estás tirando suavecito, carnal, ¿eh? ¡No te gusta la nueva onda de los corridos de Azcaba, tumbados y todo eso! ¿Me viste el mismo disfraz o qué? ¿No? No, pues no, güey. ¿Usted es de la antigua? Ángeles Negros. Chalinos Sánchez, ¿eh? ¿Qué se siente que la gente te vea de frente y te esconda su bolso pensando que los vas a robar? ¿Qué? Dale, 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 dale. ¿Es pura apariencia, carnal, o qué? Sí. No, no, carnal. ¿No es tu onda? No. ¿Qué se siente que ni siquiera pueda bailar una canción porque le doy la espalda? ¿Le duele la espalda, cómo? ¿Le duele la espalda? ¿Anda al cielo o qué? No. ¿No le duele? Claro que no. Pues tengo 42 años también. Ah, ok. A pura edad, chida, ¿no? ¿Anda en la pura edad a la punzada o qué? Pues. ¿Qué se siente que finja quererte delante de mi hija y cuando te vas ya no? Ah. ¿Cómo? ¿Tú sabías que no te querías, carnal? Eh, pues no. Pues no sé. Pues desde que te dijo lo primero, carnal, yo había sabido. Pues fue como si le cayera bien y todo. Vamos a quedar sin yerno y sin hija. No, ¿qué pasó? Pero ¿por qué no? ¿Nomás no le cae o qué? Pues no, pues nomás de verlo, ¿no? Bueno. ¿Qué era, carnal? Empezaste muy suave, vele. Dale, dale, dale. Ya. Él no tiene compasión, carnal, dale. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que ni siquiera puede seguir a cotorrear con sus compas porque es bien cascarrabias? Uh. Y sigue suave, carnal, eh. Y sigue suave, pero. ¿Qué se siente que el primer día que mi hija te llevó a la casa te corría la verga? ¡Ah! Oye, pero pues desde ahí hubiera sabido que no te quiere, carnal. No, pues estoy con su hija, no con él. Le estás guardando mucho respeto, carnal. Yo creo que tú ahora sí le me desquito, ¿no? Ya, 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 ya. ¿Qué ahora sí le suelta o qué? Ya, 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 ya te estás prendiendo. Ya, 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 ya. Ya lo estoy sintiendo. Ánimo, carnal. ¿Cómo, cómo que te corrió, carnal? Ánimo, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? A ver, que ese día que usted me corrió, su hija dijo que iba con una amiga y se fue conmigo. ¡Oh! Güey, me pensé yo a mi hija nomás ahí. ¿No la dejo salir, pues, con este güey? ¿No la dejas salir? Pues por eso, señor. Aprovechó la oportunidad, le dijo que iba con la amiga. No, no, está pendejo, güey. ¿No? ¿Sí te escapaste? No. ¡Sí te escapó! ¿Qué se siente que yo haya invitado a su exnovio el domingo a ver el partido y todavía los mandé a la tienda solos? ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que no la dejas salir. Se la tienda. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pues que no la dejas salir. No, yo no creo. Oye. No, yo no creo, güey. No, yo no creo. No, yo no creo. ¿Qué? 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 Está dando patas de ahogado ya el viejo. Oye, oye, caral, pero a ti te cae mejor su ex. Sí, claro. Antes que el morro iba a la prepa con ella y este güey, pues no. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Tu papá quiere que regreses con tu ex o qué? Pues según él, pero... No, a ti te gusta más él nomás. Que te gusta él, ¿verdad? Vale. En el amor usted no puede mandar, señor. Tiene que dejarla que su hija experimente. Que le responda. Vale, vale. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente saber que el fin de semana me llevé a su hija? Eso es lo que pasa. ¿Qué? ¿Usted no quería que su hija tuviera eso o qué? Pues cómo crees, cabrón. No mames, dámonos a la... ¿Se enojó? No se enoje, no se enoje. No se enoje, dale. No se enoje. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué está llenetito? ¿Eh? ¿Vivió su vida loca de chavo, no? No traigo tatuajes a la... ¿Cómo se llevó a su mamá? No, vámonos, dámonos así, cabrón. Entonces tú, ¿te la viste, cabrón? Ya, 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 ya. Ya se la vio, cabrón. Se la doy yo, mejor. Mira, cuando tienen los papás así muy estrictos son las que son más cabrón. ¡Beso! 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 ¿Qué pasó, cabrón? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué mejor se va? ¡Abrazo al suelo! ¡Abrazo! 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 ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo! ¡Abrazo de tres! ¡Bien, bien, bien! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Se la queda llevada? ¡Sí, claro! ¿Por qué? Pues porque es mi hija. ¡No! Vámonos. Te voy a partir tu c***. ¡Eh! 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 Bueno, un aplauso para los novios. ¡Eh! 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 ¡Eh!